Hola, oye, cantemos todos esta colaboración como cualquiera quiera Uno quiere cantar más o menos y cantar lo que quiera y como quiera Así que, cantemos ¿Vale? En mi corazón, cerca me entrará Por eso yo te cantaré, mirando en regresar Recuérdame, aunque tenga que mirar Recuérdame, si mi cara oye llorar Que ya con su triste canto te acompañará Hasta que vivas tus deseos Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame, recuérdame Horrible Te acompañará Te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Hoy me tengo que, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevó Te llevó en mi corazón 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 Y cercamente atrás Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame 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 Recuérdame